en guatemala conozco unos que todos los días del año pero ley seca me muero me muero me muero me muero me muero quiero cerveza donde me ven cerveza quiero cerveza quiero cerveza me muero me muero tengo sed tengo sed no aguanto me voy a morir quiero cerveza ay ay y cuando están bolos nadie me para me vale ver que la ley seca me vale ver que la ley seca me vale ver que la ley seca pero cuando caen presos no jefe no jefe solo una me andaba echando jefe solo una no ha pasado jefe a la puta que le dimas mierda de guatemala jeje a los sicarios a los ladrones a los narcos no le hacen nada pero a la puta seca no jefe no sea pura mierda no 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 no